La reforma al poder judicial que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador es un engaño que no va a resolver los problemas de la población. Así lo aseguró el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, al participar en la clausura del foro de reflexión ciudadana hacia un mejor sistema de justicia en México. En un país con la conflictividad que tenemos, la violencia, los problemas de acceso a la justicia, esta reforma me parece que puede entorpecer muchísimo la ya de por sí precaria administración de justicia. Entonces creo que no le resuelve nada. Y creo que hay una segunda parte que es todavía más compleja y es, y lo digo con mucho respeto, el engaño al que se está sometiendo la población. En el auditorio de la Universidad Lasalle, el ministro en retiro enumeró las preocupaciones que le provoca la iniciativa de reforma al poder judicial que incluye la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Se le está haciendo creer a la población que teniendo jueces electos por algún tipo de razón cuasi mágica se va a transferir una legitimidad de un movimiento político que es la cuarta transformación hacia una actividad como la justicia que no tiene nada que ver con la cosa. Aseguró que no se están previendo los recursos que se necesitarían para implementar esta reforma porque dijo que lo único que les importa es encontrar mecanismos distintos de elección de juzgadores para satisfacer lo que parece un ejercicio de control político. Antes de la clausura, especialistas hicieron un recuento de las principales ideas que se vertieron en las diferentes mesas de este foro. Repensemos esta reforma que insistimos si se necesita de una manera integral con todos los actores y no vayamos a una elección pensando que un juez puede ofrecernos un mejor o un candidato a juez puede ofrecernos un mejor o más bonito proyecto de juicio, digamos, porque no es proyecto de gobierno. Un juez, una jueza, lo único que puede ofrecernos es legalidad y constitucionalidad. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.